Ustedes trataron el tema aquí en la mesa hablando con el congresista. Representante de la Cámara, Daniel Carvalho. Daniel Carvalho. Es que definitivamente este ministro de Hacienda está haciendo una cosa como enredada, esos 13 billones. Pero básicamente lo que tiene preocupado a muchos sectores y sobre todo el de infraestructura del país es que se pararían 70 obras en el país. Llevan en 70, en principio estaban hablando de 30, después de 60, llevan 70. Eso fue lo que leí ahora, 70 obras en vilo. Y adicionalmente para el Ebol, supuestamente el metro de Bogotá es cofinanciado el 70% de los ponen la nación. Este señor va, este ministro, María Elvira, ¿cómo se llama? Una editorialista, San Pedro. Sí, hay una señora. Sí, le dice Bonillita. ¿Ricardo Bonilla? El ministro Bonillita, pues o sea, una cosa, hay un diminutivo. Hombre, dice que cómo es que se va a volar y miran el metro de Bogotá por encima, entonces ya le dieron, porque no es el metro, el agrado del presidente, ¿sí o no? Porque el presidente lo quería obviamente subterráneo y no le da. Bueno, el presidente Petro realmente lo que quiere fortalecer es fuertemente dinero para las juntas de acción comunal. De hecho, usted enseña me tiene noticias sobre ese tema. Estas acciones comunales puede ser interesantes, pero que ellos mismos cuenten los dineros. Uno dice, bueno, ahí queda la duda, porque sabemos cómo es la corrupción. Y si es en las grandes esferas, abajo es peor el asunto. Y Bonilla salió a decir lo siguiente, que quiere negociar las APP. O sea, las alianzas al público. Todas esas alianzas, todas esas concesiones, o sea, vuelve y juega. Este gobierno es un gobierno con un modelo altamente estatista. La salud que la maneja el gobierno, las vías que la maneja el gobierno. O sea, que es lo que hemos visto, que muchos países han fracasado. De pronto, volver a ese modelo aquí en Colombia, no sé qué tan prudentes. Vea, Nacho, yo por eso no comparto algunos conceptos de algunas personas que han estado aquí en el programa, que consideran que dentro de todo lo que hay en el gobierno, todas las facetas y todo lo que se ve de diferentes personajes, de lo mejor que tiene este gobierno es el ministro de Hacienda. Porque me parece que el ministro de Hacienda, algunos lo han manifestado acá, a mí no me parece que en realidad sea bueno, en realidad lo que me parece es que es un hombre que es muy leal a los principios del presidente. Y el presidente es muy ideológico por encima de cualquier otra cosa. Entonces, pero bueno, hay quienes consideran, porque hasta ahora le ha funcionado y ha sido como muy estricto en algunos aspectos. Pero, por ejemplo, con esto de estos últimos dos días, da a entender que en realidad no, que prima más la ideología que los intereses del país. Y dice toda esta entrada, porque Luis Fernando Velasco, quien es el ministro del Interior, pues se va a poner al frente del Chocó. Y uno se pregunta, pues uno dice, sí, muy interesante, pero es que tampoco han querido hacer nada en el Chocó. O sea, mientras más plata les entierran, o sea, ¿usted qué hace esa cara? No, que es verdad, Nacho, lo que se está diciendo, estoy asintiendo lo que usted dice. Y dicen, sí, qué bueno, que los ricos ayuden a los más pobres. Está bien, pero es que tampoco se van a ayudar. Miren, departamentos tan chiquitos, y ustedes los tenemos aquí en el eje cafetero, departamentos pequeños, y miren la situación en la que están, a punto. Pero usted ve departamentos ricos en los llanos orientales, y qué ha pasado con eso. Pero usted ve un Santander, un Santander, la trabajan, el eje cafetero, Antioquia. No sé, no se van a ayudar, pero qué es lo que está pasando con el Chocó. Y un departamento rico en muchas cosas, porque es bastante rico el Chocó. Sí, sobre todo en recursos naturales. Sobre todo.